Pensamiento Dile a Fragancia que yo la quiero Que no la puedo olvidar Que ella vive en mi alma Anda y dile así Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Pensamiento Dile a Fragancia que yo la quiero Que no la puedo olvidar Que ella vive en mi alma Anda y dile así Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile a Pensamiento Mío Dile que yo la venero Dile que por ella muero Anda y dile así Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile a Pensamiento Mío Dile que yo la venero Dile que por ella muero Anda y dile así Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en ella Dile que pienso en ella Dile que pienso en ella